Una vez más, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a un video más de este tu canal de convocatorias México y página de Facebook. Estaremos excelente información a todas y todos ustedes. Como lo verán, Claudia Sheinbaum Pardo continúa brindándonos excelentes noticias que todo México debe de conocer. En este video vamos a brindarte información muy importante sobre los adultos mayores, pensionadas, pensionados que van a recibir hasta cuatro pagos y doble aguinaldo. Así que presten mucha atención. También esto aplica para todos los adultos mayores que ya reciban la pensión. Así que por favor atentos a esto porque lo que se viene estoy seguro que les va a alegrar bastante el día. Estamos por llegar al penúltimo mes del año y la mera verdad, esto significa que en el penúltimo mes del año habrá operativo de las pensiones del bienestar, de las pensiones SIMS, pensiones ISTE, entrega de aguinaldos y también se espera que haya incorporaciones a la pensión de 65 años y más, entregas de tarjetas, esto y mucho más. De hecho, puede que haya pagos dobles, pagos pendientes que tengan que entregarles a los que no han logrado cobrar desde el bimestre de septiembre, octubre. Así que por favor presten mucha atención porque todavía les deben el pago de septiembre, algunas y algunos. No sé si a ti te deban. En dado caso de que sí, déjanos tus comentarios ahí y también déjanos tus comentarios sobre las preguntas o las dudas que tengas. Así que te pido de favor que prestes mucha atención a este video. Pero antes también tienes que saber la importante noticia que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que no adelantes este video, vamos a mirar todo detalle de principio a fin sobre los pagos y sobre esta importante noticia que Claudia Sheinbaum quiere que tú sepas. Día de hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a aumentar el número de universidades para lograr la meta de 300 mil estudiantes más en educación superior. Entonces le voy a dar la palabra a Mario, después a Raquel, después a Ramón y luego a Rosaura. Adelante Mario. Bueno, lo que nos va a compartir Mario Delgado, secretario de Educación Pública, lo vamos a mirar en unos minutos. Por lo pronto presten atención a la importante noticia de la cual iniciamos al principio. Lo primero que nada, quiero comentarles que es importante escuchar el video con atención hasta el final para que puedan comprender la información porque en ocasiones llegan a comentar antes de escuchar la noticia y se adelantan. En ocasiones son comentarios no muy positivos y pues por el hecho de no escuchar el video completo comentan antes de escuchar. Sí, entonces muy recomendable escuchar completita esta noticia y adivinen que desde el 31 de octubre de este mes inician los depósitos, amigas y amigos. Así es, desde el 31 de octubre inician los depósitos para todas y todos aquellos que estén dentro de la pensión del Issste. Así que amigas y amigos adultos mayores, todos aquellos que hayan cotizado en el Issste durante su vida laboral, es muy importante que ya vayan preparando sus cuentas bancarias porque van a cobrar primero ustedes. Sí, y eso no es todo, eso no es todo porque luego luego en la primera semana de noviembre estaría llegando el pago de la pensión bienestar que otorga el gobierno federal. Sí, entonces estarían recibiendo también su pensión bienestar. Esto para aquellos que ya la hayan solicitado y para aquellos que ya tengan 65 años, ¿verdad? Y también esto aplica para ustedes quienes van a recibir aparte de su pensión del bienestar, van a cobrar su aguinaldo para el mes de noviembre y esto equivale a su mensualidad normal, más aparte su pensión del bienestar y más aparte la primera parte del aguinaldo que por derecho les corresponde. Y esto no es todo. También aquellas y aquellos que ya hayan regresado del retiro, por ejemplo, aquellos que ya han escuchado así fácil lo del IMSS-Bienestar. Recuerden que este IMSS-Bienestar realiza contrataciones a médicas y a médicos especialistas que ya se hayan retirado y los invita, la convocatoria los invita para que ustedes puedan volver a trabajar para el gobierno federal sin perder sus derechos a recibir su pensión de manera normal mensual y más aparte todos los beneficios que les otorgan, como el aguinaldo. Esto significa que ustedes podrían recibir doble aguinaldo, lo que les corresponde anualmente y más aparte lo que les corresponde por estar regresando a laborar, a laborar exactamente nuevamente en el IMSS-Bienestar, ¿sí? Doble aguinaldo. Y también en la quincena cobran su quincena normal por estar laburando en el IMSS-Bienestar. Esto significa, imagínense, doble aguinaldo y más aparte cuando reciben su doble aguinaldo reciben su quincena normal, ¿sí? Espero que esto esté siendo claro, amigas y amigos. Si sacan un análisis, estoy seguro que va a salir completamente clarito. Es importante mencionarles a todas y a todos ustedes que el calendario de sus pagos se da a conocer a inicios de cada año, donde están ya las fechas oficiales en las cuales deben de ustedes llegar su pago. Esto significa que para el día 31, 100%, ustedes ya tienen que tener su depósito a partir de ese día en adelante. Por otra parte, también tenemos a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? En este sentido, a ellos se les realiza el pago a los beneficiarios a través de sus cuentas bancarias cada inicio de mes, pero siendo un día hábil. O sea, tiene que ser de lunes a viernes, porque si el primero cae sábado, si el primero cae domingo, si el primero es dos, si el dos es domingo, eso significa que ustedes les tendrían que pagar hasta el tres, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser un día hábil. Así que para ustedes, en esta ocasión, el pago de noviembre los traerán recibiendo el primero de noviembre. Y como tal, no se sabe exactamente cuándo estarían recibiendo el día de su aguinaldo, pero podría ser también en la primer quincena de noviembre, sin especular alguna fecha. No es como la pensión ISTE que les dice que es la segunda semana del mes, ¿sí? Entonces es muy importante la primera quincena del mes. Así que es muy importante estar muy al pendiente de ello, porque algunos me han comentado que les llega el primero, el tres, el cuatro, el cinco, etcétera, ¿verdad? Entonces no hay como atar una fecha así. Y también a ellos les tocaría recibir doble aguinaldo, solamente a los que se encuentren laborando en el IMSS Bienestar, solamente, ¿sí? Cobran su doble aguinaldo. Su aguinaldo mensual ya por estar retirados, su aguinaldo por estar laburando en el IMSS Bienestar, más aparte su mensualidad normal y más aparte su quincena por estar laburando en el IMSS Bienestar, ¿ok? Entonces esto sí es una grande cantidad. En realidad desconozco cuánto estén cobrando, pero si están regresando a laburar nuevamente, pues obviamente por derecho les corresponde este pago. Quiero comentarles a todas y a todos ustedes también que ya hablando referente a estos pagos muy importantes en México, es demasiado importante tomar muy en cuenta el calendario, el calendario que se va a realizar para la dispersión de los pagos de la pensión de 65 años y más. En ocasiones, y esto es un lío a veces, porque en ocasiones alargan los días, en ocasiones acortan. Entonces ahorita como estamos con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, pues tenemos que tener muy claro cómo se va a estar llevando al cabo pues este método de pagos, ¿verdad? Aunque todas, todas, todos quisieran que los pagos pues sean cortos, que no sean largos, o sea que sean, si es posible que fueran 15 días, pero realmente lo han hecho por mínimo, me parece que de 19, ¿sí? Ven que antes era casi todo el mes, 27 o 28 días, y anteriormente no agregaban días sábados. En este calendario, pues sí, ya se está agregando días sábados y se pronostica que la dispersión de pagos inicia el día lunes 4 de noviembre con las letras A, el martes 5 con las letras B, el miércoles 6 y el jueves 7 con letra C, el viernes 8 letra DEF, el sábado 9 con letra G. Y no hay que olvidar que se atraviesa un puente y un día festivo oficial a nivel nacional, por ley, por ley, ¿sí? Entonces, el día martes 12 sería HIJK, miércoles 13 letra M, jueves, viernes 14.15 letra M, sábado 16 en EÑOPQ, y el domingo cae 17, y el lunes 18 de noviembre cae lunes. En la página oficial del gobierno de México, el tercer lunes de noviembre es día de descanso obligatorio, entonces este es el puente sote del que les hablo, que desde el día 16 de sábado hasta el día 19 van a cobrar, y esto en dado caso de que la Secretaría del Bienestar diga, no, pues ¿sabes qué? les vamos a pagar hasta el día 20. Ya ven que en septiembre tomaron un puente largo, que cayó igual un día festivo en lunes, o sea, si se acuerdan, que cuando fue el 16 me parece, que cayó en el lunes me parece, y tomaron 16 también, o sea, 17, 16, 17, y les pagaron hasta el día miércoles, no sé si se acuerdan. Entonces esto podría quizás modificarse así, pero esperemos que no, pero ya veremos, de parte están en todo su derecho de tomarse un día más de descanso, o sea, todo el año se la pasan trabajando, con el cambio de gobierno las cosas no son fáciles, porque hay que hacer muchas modificaciones, estar más al pendiente, no descuidar por acá o por acá, ¿verdad? Entonces si fuera el día 19 de noviembre, sería Letrayer el miércoles 20 de noviembre, Letrayer el jueves 21 de noviembre, TUV, y el viernes 22 de noviembre, WXYZ. Así que espero que esta información esté siendo de utilidad para ustedes. No olviden suscribirse a este canal, y darle manita arriba. Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Uno de los principales compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda está en la educación. Y nuestro país tiene el reto importante de incrementar la cobertura en educación superior. Para ello, la meta que se ha planteado esta administración es incrementar en por lo menos 300 mil nuevos lugares, en instituciones públicas y además gratuitas. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo de esta cobertura? ¿Cuáles son las metas? Adelante, por favor. Por favor, la Universidad Rosario Castellanos en toda esta administración va a crecer en 30 nuevas sedes. En promedio, el modelo que se ha planteado de la Universidad Rosario Castellanos es que albergará entre 3 mil y 7 mil alumnos, un promedio de 5 mil. Por lo tanto, ahí se llegarán a 150 mil lugares nuevos que sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad aquí en la Ciudad de México, pues va a llegar a un total de 206 mil. También es importante decir que la presidenta de la República ha determinado que la Universidad Rosario Castellanos se convierta en una universidad nacional. lo mismo que la Universidad de la Salud que crecerá en 10 nuevas sedes para albergar a 25 mil nuevos estudiantes y llegar en total a casi 30 mil, 29 mil estudiantes. También el sistema de universidades del bienestar Benito Juárez que tanto éxito ha tenido en llegar a lugares donde los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar educación superior. Estamos muy orgullosos de ese sistema y va a seguir creciendo. 50 nuevas sedes ha dispuesto la presidenta de la República, nos daría un total de 40 mil nuevos lugares y llegaría a 110 mil alumnos en total en su cobertura. El Tecnológico Nacional de México, está aquí su director, el profesor Ramón Jiménez. Originalmente le habíamos puesto una meta de que creciera en 55 mil lugares su matrícula, pero él ha dicho, yo voy por 85 mil, con lo que llegaría a 660 mil estudiantes aproximadamente. Y el Instituto Politécnico Nacional y su rector, el doctor Arturo Reyes, también se ha comprometido a crecer la matrícula en 30 mil nuevos lugares. Hay que recordar que en estos últimos cinco años, el Politécnico Nacional creció en 40 mil lugares su matrícula y ahora se pone el reto de que en estos seis años crezca a 30 mil, con lo que el Politécnico llegaría a una matrícula de 246 mil. Estas son las metas que se están planteando. La presidenta había dicho por lo menos 300 mil lugares nuevos. Ahí se están planteando 330 mil en la administración para que cada vez más jóvenes que decidan estudiar tengan la oportunidad de hacerlo en instituciones donde haya gratuidad y sean además públicas. Vamos ahora a darle la palabra, van a ir presentando los responsables de estas instituciones. Iniciaremos con la doctora Raquel Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!